Para un ferroviario del Partido Obrero, intervenir en este acto es fundamentalmente rendir cuentas, como tratamos de hacerlo cada año, del papel que cumplimos en la lucha por expulsar a la buroclacia pedracista de la Unión Ferroviaria, hoy encabezada por Sergio Sassia, como decía que tiene compañeros. Por supuesto soy la niña roca, no la niña boquiza, con pequeño horror. Y este acto se da prácticamente en las postrimerías del macrismo, un gobierno que llevó adelante una política brutal contra los trabajadores y contra el sistema ferroviario, cerrando ramales en todo el país, despidiendo miles de trabajadores, aplicando compulsivamente la política de retiro voluntario. Y en este cuadro tan difícil del ajuste en el ferrocarril, como parte de un ajuste brutal en todo el movimiento obrero, en todas las fábricas, en todos los gremios, este último año ha sido un año de lucha y de organización. Empezamos el año con el despido de 10 trabajadores de otra tercerizada, porque la tercerización sigue vigente en el ferrocarril, los compañeros de la empresa MSM. Y fue un despido colectivo en la misma jornada en que estos compañeros elegían seis delegados. Y entre los 10 despedidos estaban esos seis delegados, producto de la persecución al intento de organización sindical que se daban frente a la arbitrariedad patronal de estas tercerizadas, que cuentan con la plena colaboración de la dirección y del directorio de Trenes Argentinos en esta política de precarización y de reducción de salarios que siguen adelante. Y los compañeros han contado desde el principio con nuestra colaboración, no solamente en organizar una lucha para la cual no tenían experiencia, sino también en una lucha política de delimitación con la burocracia de la CTA, bajo cuyo sindicato de la seguridad se habían organizado y en la cual encontraron actos por votar bien en el 2019, pero ningún plan de lucha para reincorporar a los compañeros. Esa lucha ha sido tan importante que estos compañeros hoy se organizan directamente dentro de la lista gris, elaboran sus boletines, trabajan sobre los compañeros que siguen trabajando aunque ya han tenido estos despedidos fallos de reinstalación en primera y segunda instancia que desconoce MSM y que desconoce Trenes Argentinos. Los despedidos siguen luchando después de varios meses enfrentando la falta de ingresos porque no han recibido un solo peso del despido inventado por la patronal, presuntamente con causa, y siguen luchando con nosotros por reincorporarse y por organizar a sus compañeros, pero ahora con la consigna central del pase a planta de todos los trabajadores. Pero nuestra agrupación no solamente enfrenta la precarización de los tercerizados, sino de los compañeros de planta. Y estamos impulsando en la especialidad de guardatrenes. La firma de un petitorio por la incorporación de esta especialidad al listado de especialidades insalubres para arrancar la jubilación a los 55 años. Y está siendo firmado masivamente en la línea roca por los compañeros de planta permanente que tienen el 100% de sus legados en la lista verde y que están firmando el 100% de ellos del petitorio de la lista gris por la insalubridad. Y esto mismo, compañeros, lo estamos impulsando en otras especialidades como la de brigadista, que es el acompañante del guardatren, donde reclamamos que el procedimiento por arrollamiento de personas, que es una resolución de la superintendencia, que también implica una insalubridad, se los incorpore a estos compañeros que están estudiantes del guarda. Y estamos discutiendo impulsarlo en los talleres de escalada, donde los compañeros de pinturería y de soldaduría deberían estar encuadrados como en otros sectores del movimiento de la insalubridad, pero en los talleres ferroviarios esto no sucede. Estas iniciativas las podemos hacer, compañeros, porque en la lista gris se ha organizado con la constitución del Frente de Unidad Ferroviaria en las últimas elecciones, donde arrancamos el 32% de votos a la burocracia, todo el activismo que la línea roca está impulsando cada una de las reivindicaciones y cada una de las luchas que se dan por sector. Solamente a un ferroviario desmoralizado se le puede ocurrir que el 32% en un ramal ferroviario con 5.900 trabajadores es un resultado cómodo para la burocracia sindical o que consagra su control y su dominio sobre todo el ferrocarril. Muy por el contrario, compañeros, les comento algo que es nuevo en la consideración de los trabajadores ferroviarios, que es que en la línea roca es el único ramal donde el Frente para Todos, incluidas reuniones en el, ¿cómo se llama este centro de estudio? El Instituto Patria. Ha empezado a organizar despedidos ferroviarios de la ex Ferrobaides y algunos de la línea roca, porque dicen que cuando asuma Alberto Fernández, 500 trabajadores van a ingresar al ferrocarril roca. Muy particular la situación porque es el único ferrocarril donde van a meter 500 trabajadores, dicen. Y en los listados de esos trabajadores que ingresarían está el nombre de Gustavo Alcorcel, un condenado por el excesionato de Mariano Ferreira. Cuando algún compañero mencionó en el Instituto Patria por qué estaba la figura del Corcel, dijeron, bueno, el compañero ya cumplió su deber con la justicia. ¿Qué tenemos en esto si no le intento de recomponer el control de la burocracia en la línea roca? Lo hicieron en el 2006, cuando vino Hugofe y la burocracia con sus delegados metía masivamente gente en el ferrocarril para contener a una base que venía votando entre el 37 y el 47 y el 40% de los votos a la oposición antiburocrática en el roca. Es una política en línea con el pacto social. El pacto social es la contención de los trabajadores. El pacto social es maniatar a la clase obrera para aplicar el ajuste salarial, para aplicar los despidos, para aplicar una brutal flexibilización laboral como en el ferrocarril ya la impuso SASE a través de la reforma del convenio. Por eso, compañeros, le decimos a todos los compañeros del ferrocarril, esto es lo que se viene con Alberto Fernández. Se viene un ataque a los trabajadores, una búsqueda de frenar todos los reclamos. Por eso, compañeros, con el concepto de Frente Único con que constituimos el Frente de Unidad Ferroviaria, con este mismo concepto que organizamos a los trabajadores en el ferrocarril, tenemos que dar muchas más batallas todavía para expulsar a la burocracia. Pero les aseguro, compañeros, que en la base de los trabajadores existe un repudio visceral a la burocracia sindical, al pedracismo. Todos tienen presente que esta burocracia está integrada al maquismo y ha cumplido el mismo papel bajo el gobierno de Cristina. Y qué casualidad que Alberto Fernández esté ahora sondeando a Florencio Randazzo como futuro ministro del transporte. Randazzo es el hombre que bajo el gobierno de Cristina y luego de la pasacre de 11 tuvo una política dirigida a la opinión pública de hacerle creer que los trabajadores eran responsables de esas pasacres y no la continuidad de los concesionarios y de los privatizadores que asumieron con Menem y que siguieron bajo el criminalismo. Por eso, compañeros, denunciamos el papel de la oposición, damos una brutal lucha contra el ajuste que lleva adelante el macrismo y llamamos a organizarse a los compañeros de forma independiente, políticamente a través del Partido Obrero y el Frente de Unidad Ferroviaria y también en el campo sindical a movilizarse como los compañeros de MSM y como la lista gris lo hicieron luego de las resoluciones del Congreso de Pilar que convocó el sindicato de neumáticos. Compañeros, este acto, un acto más de homenaje a Mariano Ferreira, levanta la bandera de la lucha por la expulsión de la burocracia sindical y por poner en pie una nueva dirección clasista de los sindicatos. Compañeros, a toda la juventud, a todos los compañeros que siguen el ejemplo de Mariano los llamo a luchar contra la precarización laboral en la juventud, los llamo a luchar por el empleo genuino en los compañeros del pueblo obrero y a seguir defendiendo bien en alto la bandera de Mariano y del Partido Obrero.